Señor, Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en Ti Y en Tus brazos descansaré Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios Mi canción danzaré y en Ti esperaré Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios Mi canción danzaré y en Ti esperaré Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en Ti Y en Tus brazos descansaré Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios Mi canción danzaré y en Ti esperaré Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios Mi canción danzaré y en Ti esperaré Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios Mi canción danzaré y en Ti esperaré Mi canción danzaré y en Ti esperaré Amén Oh, sí, Señor, esperamos en Ti Esperamos en Ti, Señor Esperamos en Ti, Dios Amén Amén Amén